¿Qué ha sido de Ernesto Laguardia? Actor y conductor, Ernesto Laguardia ha tenido una interesante y extensa carrera en televisión. El actor de 63 años ha participado en telenovelas clásicas y programas de televisión que le han ganado el amor del público. Dentro de sus proyectos más memorables se encuentran Amigos por Siempre, Amor Real y Quinceañera. Dentro de sus trabajos de conducción destacan Hoy y Código Fama. Recientemente ha trabajado en proyectos como Historia de un Crimen, La Búsqueda, El Junior, El May de los Capós y Contigo Sí.